Hola, vecinos, buenas tardes. Les quiero hacer una pregunta, si es que no, o yo estoy equivocada. Este muchacho, el que vive en el segundo piso, el que ahora justamente tiene una banda dentro del departamento, no respeta nada, no respeta a nadie, mete gente, trae gente con una caripela impresionante. No es tan solo en la tarde, también fue ayer a la noche y está hasta las 3, 4 de la mañana, es un golpeío la puerta de que entra y sale gente del edificio y de su departamento. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me la tomé, me la fumé. ¡Yeah! ¿A quién le importa si estoy bien? ¡Qué mierda que es envejecer! La gente anda diciendo que quedé medio limón, yo me fumé todo el botón. ¡Oh, no! 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 ¿Qué voy a hacer? ¡Él ya se fue! ¡Me la tomé! ¡Me la fumé! ¡Yeah! ¡Uh! 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 ¿Qué voy a hacer? ¡Él ya se fue! ¡Me la tomé! ¡Me la fumé! ¡Yeah! ¿A quién le importa si estoy bien? ¡Qué mierda que es envejecer! ¡Me la fumé! Mi mami anda diciendo que quedé medio limón, yo me fumé todo el botón. ¡Oh, no! 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 Voy a dejar mis palabras hechas canciones para poder liberar mi alma Y así lograr dejar este instinto asesino que devora mi corazón Es poco lo que puedo dar, pero por lo menos es de verdad Es poco lo que puedo dar, pero por lo menos es de verdad Tengo el cuerpo algo cansado, de tanto vivir fumado Tengo muchas cosas para contar Y otra vez me pierdo en mi locura y mi mundo de sueños Para evitar mi realidad Es poco lo que puedo dar, pero por lo menos es de verdad Es poco lo que puedo dar, pero por lo menos es de verdad Es poco lo que puedo dar, pero por lo menos es de verdad Todo lo que quise contarte No pude hacerlo llegar a tu corazón Quería contarte de aquellos momentos Que compartí con vos No fueron tan malos momentos Dejamos un lindo pendejo Inútil es negar aquel dolor Inútil es negar que llore por vos Pateo veredas nevadas Pensando si te veo mañana Cómo vamos a reaccionar No lo sé Cómo vamos a reaccionar No lo sé No fueron tan malos momentos Dejamos un lindo pendejo Inútil es negar aquel dolor Inútil es negar que tome por vos Pateo veredas de Ushuaia Pensando si te veo mañana Cómo vamos a reaccionar No lo sé No lo sé Cómo vamos a reaccionar No lo sé No lo sé Y no voy el control La tormenta inunda toda la ciudad Es de noche y se que no te puedo ver Es de noche y te vuelvo a perder Amor El tiempo se va para los dos El tiempo se va para los dos El tiempo se va para los dos Ya no encuentro solución Ya no encuentro solución Amor Perdiendo el tiempo y el control La tormenta inunda toda la ciudad Es de noche y sé que no te puedo ver Es de noche y te vuelvo a perder Amor El tiempo se va para los dos El tiempo se va para los dos El tiempo se va para los dos Ya no encuentro solución Ya no encuentro solución Amor Oh Le puse luca Le puse luca Me volaba la peluca Le puse luca Luca Me volaba la peluca Aviso que iba a venir Una noche de abril Le decía a mamá Mami estoy por llegar Lloramos de emoción Entre risas Entre risas yéndote Nos unimos los tres Siempre vamos a ser los tres Le puse luca Le puse luca Me volaba la peluca Le puse luca Luca Me volaba la peluca Nueve meses Nueve meses Te esperamos Antes de irnos para el parto No te puedo explicar Lo que vos me haces flashear Lloramos de emoción Entre risas yéndote Nos unimos los tres Siempre vamos a ser los tres Siempre vamos a ser los tres Le puse luca Le puse luca Me volaba la peluca Le puse luca Luca Me volaba la peluca Luca 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 Corría el tiempo y yo miraba Como mi vida se marchitaba Creía que lo iba a resolver Y que iba a florecer vivo A un millón de años luz De comprender mi mente Pero yo te amo igual Preferiría morir mil veces De solo pensar que podría perderte Preferiría dejar de hablar Y no volverte a lastimar Y vos A un millón de años luz De comprender mi mente Pero yo te amo igual Y vos A un millón de años luz De comprender mi mente Pero yo te amo igual Te amo igual Te amo igual Te amo igual Que equivocado que estaba rompiéndome la cabeza Para hacer una canción de amor para vos Cuando debería nacer de los coros más simples Como la muerte en una lágrima Como cuando yo de vos me acuerdo La luz de tu sonrisa Como, como, como te quiero Quédate sin mí Quédate Abrazada a mí Que ya no tenemos que ir Quédate sin mí Pero quédate Enchazándome a mí Que ya no tenemos que ir Que ya no tenemos que ir Que ya no tenemos que ir Peligro, emoción, persecución Entre Bulogne, Ushuaia y Constitución Buscando un lugar para dormir Hasta que al fin lo encontramos Por Dios Por Dios, qué lugar es este Para lo único que nos alcanzaba No tiene ni una tele Pero te tengo mansas, esperanzas Quédate sin mí Quédate Abrazada a mí Que ya no tenemos que ir Quédate 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 Enchazándome a mí Que ya no tenemos que ir Maldiciendo toda la vuelta Maldiciendo toda la vuelta Con mi llave en mi mano derecha Sin poder cruzar la puerta Maldiciendo toda la vuelta Maldiciéndote toda la vuelta Con mi cruz y mi cara baja Sin poder cruzar la puerta Quédate Quédate Sin mí Quédate Abrazada a mí Que ya no tenemos que ir Quédate Quédate Enchazándome a mí Que ya no tenemos que ir Quédate Quédate